Radio Oculta, episodio 10, prohibido olvidar. Maradona lo fui a ver de chico cuando empezó en Boca. No empezó en Boca, empezó en Argentina junio. Pero cuando empezó, yo soy de Boca, no soy de Argentina. Salió en el mejor equipo. Cuando empezó en Boca, lo fui a ver. Porque cuando estaba en Argentina, no fui. Lo veía de chico, de una tribuna apretado. Era una cabecita más. Y con el tiempo, estuve en la hinchada de Boca. Y tuve el privilegio también de ir a la despedida de Maradona. Y sentir de la gente en la tribuna. Porque yo estaba arriba, agarrado de una bandera. Arriba de los fierros. Y cuando el tipo se paró para hablar en un micrófono y miró la tribuna. Me di la vuelta, miré así para los costados. Veía a los chicos, los viejos. Todos lloraban. Todos lloraban. Y el tipo ahí fue cuando dijo, la pelota no se mancha. No sé, no fue algo como capaz que el destino me va llevando a tantos lados que es increíble. Porque en 2009, cuando va a agarrar para director técnico de la selección, tuve otro privilegio de verlo y sacarme una foto con él. Y es increíble lo que el tipo transmite. Yo capaz que... Nunca lo pensé, ¿no? Porque dijeron, van a pasar cinco al vestuario. Porque estaban en showboard. Y... Y era yo el sexto. Y hacen señas y bajan y yo me fui atrás de eso. Y empezamos a pasar la seguridad y decían cinco. Y nos veían y decían, pasa. Pasamos cinco controles, llegamos al vestuario. Y estaba él. Me llegaba al hombro, era chiquito. Uno lo ve inmenso. Uno ve... Yo qué sé, ¿no? Lo ve en la tele. Nunca tiene la imaginación cómo es. Y... Lo tuve al lado y... Un abrazo. Tuvimos... Varios... Varias veces que lo vimos porque él nos ayudó mucho para el viaje a Sudáfrica. Y yo no... No pude viajar a Sudáfrica. Viajaron todos mis amigos, que fueron los privilegiados, que viajaron en el avión con él y que salió en el video. Que salió en el avión que iban todos cantando. Que después el periodismo lo destrozó a todos. Y fue la última, ¿no? La última vez. Pero... Hasta ahora tengo fotos dando vueltas de mis amigos que todos tienen. Cuando ellos se acuerdan, me lo mandan. Me dicen, mirá, ¿te acordás de esto? Es algo increíble que... Capaz que... Uno... Lo busca, ¿no? Pero... Eso del destino que te se va sin... Sin buscarlo... Es increíble. Y la verdad que... Cada vez que yo veo algo que veo... Me emociona. Yo veo... Vi videos de Napoli, de la gente... Como... También Cuba... Cuando inventa... Saca la canción Rodrigo... Todo eso me llega... No sé, ¿no? Capaz por ser hincha de boca... Y... Y tener esa suerte de... No sé... De estar justo en el momento exacto. Y ser... Uno... Una persona más... Común... Como ahora estar acá en la radio y... Y poder contar esto. Que... Para muchos es inalcanzable. Pero bueno... Gracias a Dios y... Y a él lo tuve. Pero Maradona salió de Argentino Junior. De ahí el semillero de la paternal. De los bichitos. La carrera de Diego... Fue en una época... Brava también... En el país. Notaría que estuvo... En plena dictadura. Sufrimos una guerra... En las Malvinas. ¿Entendés? Y creo que él fue lo que... Marcó el dolor... Que estaba sufriendo el pueblo. Y cuando le marcó el goda... A los ingleses... Fue como una revancha. Y eso fue como que... Consagró un icono... En la bronca que tenía... El pueblo argentino. ¿Entendés? Y que fue... Claro. Como una revancha. Fue como un grito de sabor. Vos pensaste que... Veníamos de una época... De mucho dolor dentro del país. Mucha gente con sufrimiento. Personas desaparecidas. Veníamos de una dictadura. En la Malvinas. En la Malvinas. Fue un golpe terrible. Muchos chicos que fueron... Jóvenes de 18 años. Que fueron a morir. Estaban en la Malvinas. Escuchando. Viendo. Tratando de ver. Cómo iba el partido del mundial. Cómo se había metido un gol. Y yo creo que fue eso. Lo que muchos amaron de Diego. Y después... Bueno. Esa bronca. Mucha gente no lo quiere. Porque la que no... Mucha gente que no lo quiere. También es clase media alta. De que... Porque él siempre fue... Como decís vos. Es grasa que estaba con dos relojes. Pero el que le marcaba de... Porque ustedes tienen. No tienen por qué ser más que nadie. Claro. Se lo dijo a Bush. Se lo dijo a la... Se lo dijo a la... Se negó de darle la mano a la reina. Le dijo... La diferencia entre usted y yo. Yo... Metí un gol con la mano. Usted tiene manchadas las manos con sangre. Entonces. Todas esas cosas que fue marcando. En voz de representación del pueblo. Yo creo que eso es lo que mucha gente de esa época. Y quizás hoy todavía. Aman de Diego. ¿No? Y... Y Diego tenía eso. Que Diego... Al pan pan. Y al vino vino. Lo que pasa es que... Para la clase alta. Como decía él. Claro. Como él era el que lo criticaba. El que le ponía los puntos. Realmente. Donde eran. Donde ellos le molestaban. Pues claro. Diego no podía ser uno más de ellos. Entonces. El tipo era como que... Yo tengo lo mismo que tú. Pero soy del pueblo. Yo... Yo tengo lo mismo que tú. Pero salí de la villa. Yo tengo lo mismo que tú. Pero me como un asado con los presos. Eso... Forma... Forma parte de... De lo que estaba diciendo él. Que... Rendir un tributo a la época que vivió. A lo que hizo en la época. Porque no solamente que... Que le hizo el gol a los ingleses. Ni que... Se negó a darle la mano a la reina. Sino cómo vivió. Cómo vivió. Y en cada momento. Y en cada parte de... De la historia política de Argentina. Ahí estaba Diego marcándole la cancha a los corruptos. Marcándole la cancha a la misma justicia. Marcándole la cancha a los presidentes. A Macri. Y lo agarró en el avión. Y lo que habló de Macri fue... Y llegó acá al aeropuerto. Y todo el mundo decía no. Porque se... Y en el aeropuerto ratificó lo mismo que había dicho en el avión. Entonces en definitiva cuenta. Hay muchos que la tienen. Y se callan. Diego la tenía porque se la ganó. Y sin embargo siguió dándole valor ese nombre. Estuvo más del lado acá que del lado allá. Y me parece que toda esa gente que no quieren a Diego. Yo no sé mucho de fútbol. Pero el tipo... Para nosotros los cubanos marcó una gran diferencia. Que un futbolista. Que un futbolista. Un tipo de pueblo. Un argentino. Que segunda vez que lo dice Fidel. La primera fue el Che. Y el segundo fue Maradona. Le dijera. O lo ayudara. A hacer algo para bien del pueblo de Cuba. Imagínate tú. Entonces. Vas a Cuba y puedes hablar mal de Fidel. Pero si hablas mal del Che o de Maradona. Hasta conmigo aquí te la vas a rifar caballero. Porque es así. Maradona eres Maradona para el mundo. No va a haber otro. Radio Oculta. Episodio 10. Prohibido olvidarlo. Era muy querido por todo el mundo. Cuando se enteró mucha gente. Se puso mal. Se puso triste. Perder una gran presión en el mundo. Un jugador. Pero fue algo que chocó. Chocó mucho con todo el mundo. El día que falleció Diego. Era el quinto día que estábamos en ingreso. En un pabellón de Ezeiza. Y éramos 30. Y los 30 nos cuidábamos. Y nos mirábamos uno a otro. Porque no nos conocíamos ninguno. Veníamos de la calle. Y como que en cualquier momento se armaba una. Pero cuando conseguimos una tele chiquitita. Logramos alcanzar algunos canales. Y justo el que logramos. Era el de la noticia. Y la noticia era que Diego estaba. Había fallecido. Estaba muerto. Y entonces esos 30 que no nos conocíamos. Y que nos estábamos cuidando. Para ver si alguien se mandaba una. Éramos todos de repente. Llorando. Yo me acuerdo que yo me largaba a llorar. No soy una apasionada del fútbol. Pero Diego es un sentimiento argentino. Es alguien que. Le hicieron un reportaje cuando era niño. Y dijo. Yo quiero levantar la copa del mundo. Y ese sueño de chico. Lo logró. Después de grande. Entonces es algo que. Que marcó en la Argentina. Es decir. Bueno. Todo lo que yo puedo soñar. Lo puedo lograr. Lo puedo alcanzar. No importa. Donde nací. Con quien me crié. Creo que eso. Lo definía también. O yo. Por lo menos. Lo veo así. Alguien que. Que tiene mucho amor. Por lo que hizo. Mucha pasión. Y eso. Eso transmitió a la gente. Entonces. El día que nos enteramos. Que Diego falleció. Estábamos ahí. Unas. Treinta personas. Totalmente desconocidas. Compartiendo un mismo sentimiento. Y. Por supuesto. Muy tristes. Estos. Porque el mejor. Se había ido. El día que. Falleció. Maradona. Yo estaba en la alcaldía. Recién. Había. Quedó detenido. Y. y fue, no sé, sentimiento encontrado muy triste y lamentar que uno no iba a poder estar ahí porque yo sabía que todos mis amigos iban a estar ahí estuvieron al lado del cacón y no poder estar estar muchas veces cerca y en la despedida no pude estar y yo lo siento como esa persona que no querés que se vaya o que no sea verdad o decir, no, que entre el médico y que diga, no, se salvó pero iban pasando los minutos, horas y yo estaba en Belgrano, en el centro, en la alcaldía y pasaban las caravanas se escuchaba como iban cantando tocando bocina hasta cuando pasó, pasó que pasaron las motos, las sirenas, todo que lo llevaban para velarlo y yo estaba en una ventana y lamentando ese momento que no lo pude despedir y bueno, a mí me gustaría aparecerme en Maradona en el simple sentido de tenerla atada a tenerla atada y bueno, no es ni tener plata ni tener, ni siquiera ni ser feliz sino simplemente en este ámbito mundano de poder preocuparme de otras cosas que no tengan que ver con lo económico en que en algún momento lleguemos a aparecerme al Diego en tener la posibilidad de hacer lo que uno quiera sin estar atado a un sistema y algo tan mundano como lo económico bueno ¿en qué me gustaría aparecerme al Diego? soy cubano así que imagínate tengo cosas de Diego una pila pero el Diego en Cuba enseñó algo muy especial el tipo desde que llegó a Cuba recuerdo que en la segunda entrevista de Confidel había habían dos artistas de la nueva trova que estaban que estaban presos porque lo habían declarado como si fueran presos políticos y y el tipo cuando Fidel lo fue a saludar le dijo vengo molesto contigo porque tienes presos a dos artistas y hay que expresarse entonces creo que eso fue lo que dejó entre nosotros los cubanos el Diego no tenía filtro el que era un mierda le decía eres un mierda tú no sirves quítate estás haciendo esto mal y no le importaba ni donde estuviera ni quien fuera la persona desde el Papa hasta un presidente el tipo le decía la verdad y creo que en eso me gustaría por lo menos trato de de imitarlo en eso de decir siempre las cosas como las siento y como me salen después las consecuencias son otro problema pero bueno decir la verdad en eso sí bueno también acotando en qué me gustaría parecerme al Diego eso de verdad lo que acaba de decir el compañero sobre decir la verdad decir las cosas de frente decirlas sin filtro porque así también te hace ser real delante de todas las personas y así también sabes qué tipo de gente te acepta y qué no por ser sincero y yo creo que eso es una de las de las cosas más importantes de uno ser sincero para que te sepan aceptar como sos y también puede traer problemas pero o consecuencias todas esas cosas en eso me gustaría y trato de hacerlo siempre diciendo trata de ser sincero siempre diciendo las cosas de frente a mí me gustaría parecerme a Maradona en esa pasión que él tenía por las cosas que hacía en este caso el fútbol tenía pasión tenía amor tenía dedicación y eso hizo que marcara la diferencia si me gustaría parecerme a él sería en eso en tener pasión y amor por lo que hago y no rendirme hasta lograr el objetivo el sueño él tuvo un sueño y lo logró y creo que eso debiéramos de lograrlo todos también ¿qué me gustaría parecerme a Maradona? más allá de la persona lo que él logró transmitir la pasión la emoción con algo tan simple que es la pelota y con hacer un gol y emocionar y emocionar gente no gente millones de gente y cualquier lugar del mundo a donde él iba con lo que hacía que era jugar al fútbol transmitir eso eso lo que él transmitía la lucha el esfuerzo y lograr lo que él logró lo que nadie podía lograr lo lograba y eso eso me me gustaría ser como él radio oculta episodio 10 prohibido olvidar ¿le llegaste a decir algo? él lo que te te venía te abrazaba y te decía lo que necesité te abrazaba y una vez me vio con mi hija y me decía cuidala cuidala nada más el chabón transmite mucho era capaz que decía ¿no? cosas pero por ahí uno no lo interpreta bien no sé él tenía una forma de ser que que era muy hay que ser leal hay que tener lealtad y ¿no? eso es lo que él te transmitía si vos no eras fiel para él no le iba no le iba